Primero tenemos un encuentro con el gobernador, después con todos los candidatos a diputados nacionales y a gobernador de todo el país, de nuestro espacio, de una, vamos a armar la mesa nacional, de la Sota va a tener un rol protagónico en esa mesa nacional, y además a la noche nos vamos a juntar con legisladores, intendentes, simpatizantes de Unión por Córdoba. Sergio Massa participará hoy de un acto con el peronismo cordobés, donde reunirá a los candidatos de cada provincia para contener en el espacio de una a los 20 puntos de las primarias. Luego por la noche, el encuentro será con los intendentes de Unión por Córdoba, que en buena medida serán los encargados de fidelizar los votos en la provincia y tratar de sumar puntos. Si uno de cada 10 argentinos que no fue a votar o no nos votó el 25 de octubre nos acompaña, estamos en la segunda vuelta. De manera tal que vamos a trabajar con nuestras propuestas, con nuestra propuesta de que usemos las Fuerzas Armadas para cuidar nuestra frontera, apoyando a la Gendarmería y a la Prefectura, con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, para que en la Argentina tengamos un sistema de menores, de verdad, que cuide a los menores y que no los meta en esa fábrica de delincuentes que son las cárceles hoy. Muchos se preguntan por qué usted no llegó a un acuerdo con Macri, y le he escuchado muchas respuestas. ¿Sigue ensayando la misma? Porque Macri no quiso. Nosotros desde noviembre del año pasado planteamos la necesidad de una gran primaria opositora. A veces la falta de conocimiento, la soberbia, la mezquindad, el creer que ya se tiene el poder cuando no se lo tiene. El poder se lo tiene cuando termina la elección, lleva al encierro y a la soberbia. ¿Usted no le tiene miedo a la volatilidad del voto? No, al contrario, me voy a romper el alma para que la gente me elija. La volatilidad del voto es muy buena. La gente es la dueña de su voto, no los dirigentes. La gente no es ganado. Por eso nadie tiene la vaca atada. ¿Cómo piensa seducir al votante de la SOTA para que lo acompañe y para que permanezca en el espacio de una? Tomando el compromiso de que cada uno de los proyectos de la SOTA y cada una de las propuestas de la SOTA para Córdoba y para la Argentina sean parte de nuestro programa de gobierno. ¿Imagine que va a haber una segunda vuelta en estas elecciones? En la Argentina va a haber segunda vuelta. El kirchnerismo llegó al techo. Con un solo candidato quedó claro cuál es el techo. Ahora no sabemos cuál es el piso cuando desaparezcan las internas competitivas en las provincias y en los municipios. Y entonces vamos a un escenario de tercios y va a haber segunda vuelta.